Culmina octubre y desde la Asociación Academia Superior de Taekwondo, que preside el Máster Jorge de Marchi, se hacen balances positivos de un mes con mucho trabajo en equipo y logros que impulsan a seguir mirando adelante. El interior provincial marcó una impronta excepcional con intensas jornadas de capacitación técnica y exámenes de graduaciones que se llevaron a cabo en las filiales de Curuzú, Coatea y Esquina, con la dirección de los instructores mayores Carlos Cotto y Luis Pellegrini. La capital aportó lo suyo con la filial del barrio Pirayui, cuyos alumnos cumplieron con un excelente examen de graduación que mostró un gran nivel de taekwondo. Técnica, actitud y destreza física fueron el denominador común. El Seminario de Defensa Personal, dictado por el Máster Jorge de Marchi en el Pío XI, mostró todas las bondades y secretos del noble arte del taekwondo, con la inclusión de técnicas y tácticas defensivas aplicadas a situaciones reales de autodefensa. Fue muy intenso, con masterclass y exámenes en la filial de INVICO, curso técnico para Punta Negra y DANES en la Escuela 353, ambas actividades con mucha dedicación y compromiso de sus participantes y responsables, en una especie de previa, con vistas al examen y reválida anual obligatoria de DANES, que se realizará el próximo 4 de noviembre.